Muchísimas gracias y hoy vamos a hacer referencia a la solidaridad de la gente. Ella nos va a contar, Adela, lo sucedido y también el agradecimiento hacia quienes. Muchísimas gracias por este testimonio en un momento tan complicado, tan difícil, pero siempre de lo bueno algo se rescata, de lo malo algo bueno se rescata. Sí, la verdad que sí. Yo muy agradecí a la gente porque no pensé... Yo siempre digo que Dios hace las cosas por algo, y fue tanta la difusión en ese momento que mi hija para todos lados, mis hijos acá, mi otra hija allá en el barrio de ella, pero no pensé, yo estaba en las nubes, no sabía qué hacer, lo único que yo quería es la foto de mi hijo. Contanos, Cristina, qué fue lo que sucedió, en qué contexto, primeramente extraviaste tu celular y ahí había fotos y audios muy valiosas que tienen que ver con tu hijo fallecido. Sí, yo venía del centro, tomé un remí en la farmacia catedral, este chico buscó por GPS la veterinaria del Triunfo y hicimos el recorrido y él se para donde me deja, se baja, abre el capó y busca agua para el auto. Y me dice, señora, dice, aguántame un segundo, sí, querido, yo me siento en el teléfono, porque estaba en el auto, porque estaba hablando por teléfono con mi hija, y me lleva a la veterinaria acá en calle Montiel y después me trae a casa. Yo seguía hablando con mi hija. Cuando lo dejo en la falda, seguramente se resbala, porque después me anoté la cartera, bolsa y todo eso, y llegué a casa y lo primero que iba a sacar los anteojos y el celular, y ya no lo tenía. Y la desesperación de mi hijo, viste, de tener las cosas de él, que es lo único que me va a quedar, viste, no me interesaba el aparato, y bueno, así mi hija empezaron a llamar a todos lados y dije, gracias, un alma, siempre hay gente, siempre, yo digo que siempre hay gente buena, viste, siempre se rescata gente buena. Y ayer la llamaron a mi nuera y que habían encontrado el aparato, habría que ver, viste, por la foto, y sí, era mi celular, ahora estoy esperando que me lo, poder activarlo, viste. En los últimos días el único contacto con su hijo era mediante las redes, ¿no?, el WhatsApp. Sí, sí, sí. ¿Él transitaba una enfermedad? Terminal, sí, sí, sí. Él fallece el día 7 y ya hasta el día 6 a la noche estuve hablando con él. Pero todo muy, muy, muy duro esto. Pero bueno que pude recuperar el aparato para poder tener mis fotos. Pero vos sabés que, de acuerdo a la cuenta Gmail que me dijeron de la chica de Canal 11, lo buscó mi nieta y me lo recuperó. Y ahora espero, espero tener la suerte de poder conseguir los audios. Bueno, dentro de todo esto, aflora la gente solidaria, ¿no?, los gestos solidarios. Sí, muchísima gente, muchísima gente que me conoce y que no me conoce, estuvieron siempre contigo, dándome fuerza. Eso es importantísimo, viste, eso es lo que valoro de la gente yo.